¡Gracias! ¿Qué tal mi amor? ¡Sí mi amor! ¡Va mi vida! ¡Hola mi cielo! ¡Para servirle mi amor! ¡Buenas tardes! ¡Hola! ¡Buenas tardes! ¡Hace mi vida! ¡Sí mi amor! ¡Con gusto! ¡Ah mi amor! ¡Ah mi vida! ¡Dios le bendiga mi cielo! ¡Sí! ¡Con gusto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Ah mi hija! ¿Mi hijo? ¡Miles para la cámara! ¡Esos tiene una fanática! ¡Eso! ¡Eso! ¿Te vas a llevar tú? Ahora yo. Abráceme, para que diga que si ya se lo quité. Con gusto, bebé. ¡Va, mi vida! ¡Vaya, mi amor! ¡Pero no vas a aguantar, mijo! ¡Ah, bien, aguantas el gran poder! ¡Vaya, mi amor lindo, que Dios me le bendiga a mi cielo, a mi reina! ¡Vaya, mi amor! ¡Pase mi vida, linda! ¡La mamá, venga, pues! ¡Venga, ve! ¡Vaya, pues! ¡Vaya, mi cielo! ¡Vaya, mi vida, linda! ¡Sí! ¡Vaya, mi amor! ¡Igualmente, canchita! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, mi vida! ¡Vaya, mi cielo! ¿Cuántas trae? ¡Aquí que no traigo mucho! ¿Cuántas trae? ¡Gracias! ¡Ah, entonces sí, mejoremos solo una! ¡Sí! ¿Sí, sabe, sí? ¿Pero, mi abuelo? ¡Solo una, mi amor! ¡Fíjese porque es que no sé si me va a cansar! ¡Pero si se queda por acá, esperando, le doy la otra! ¿Oyó? ¡Ajá! ¡Solo una, bebé! ¡Sí, mi vida, solo una, mi cielo! ¡Vaya, mi amor lindo, que la guarde! ¡Vaya, mi amor! ¡Vaya, patrón! ¡Vaya, mi rey! Dios me lo bendiga, mi jefe, igualmente mi jefe, vaya mi jefe para servirle a usted, vaya mi cielo. ¡Y, por favor, la de mi hermana! ¿Quién no puede venir? ¡Ay, gracias! ¡Internet, ahí! ¡Ahí va el ajo, mire! ¡Vaya, mi amor, mi vida! ¡Vaya, cielo! ¡Hola, cielo! ¿Qué tal mi jefe? Vaya mi vida Vaya mi amor lindo Vaya mi cielo Vaya mi amor Vaya mi vida Vaya mi amor Vaya mi cielo lindo Que Dios me la guarde mi vida Vaya mi amor Vaya mi reina Vaya mi cielo Vaya mi patrón Vaya mi vida linda Vaya mi amor ¿Cómo está? Gusto verla Ay no me digas Ay Dios Que triste Si porfa Hágame favor de llevar Dígale que se la mando yo Mi amor Vaya mi cielo Vaya mi vida linda Hola canchita ¿Cómo está? Pase mi jefe Vaya mi vida linda Pase mi amor Pase mi cielo Hola que tal mi amor lindo Vaya bebé Vaya mi cielo lindo Pase mi amor bello Hola mi vida Hola mi vida Vaya mi amor Vaya mi amor Vaya mi hija Vaya mi amor Va mi reina Va mi reina Hola mi hija linda Vaya mi vida linda Vaya mi vida Vaya mi jefe Para servirte jefe Vaya mi amor Vaya mi vida linda Vaya mi vida linda Vaya bebé Vaya patrón Vaya mi patroncita Mi reina Vaya mi hija linda Vaya mi hija linda Vaya mi hija linda Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video